Aquí le ponemos un tema rancherito y esto dice... ¡Oiga! ¡Hola mi compa Luisito Alfaro! ¡A ratito viejón! ¡A ratito! Y puro banda de San Rafael, oiga Ayer la vi por la calle Verán que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Quiere regresar conmigo En volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Ay, ay, ay! ¡Báile de, báile de, báile de! ¡Sao! ¡Ahora doña Silvia! ¡Señora Teresa! ¡Báile de, báile de, báile de! ¡Claro que voy a ayudarte! ¡Porque no soy hombre malo! Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Eso nunca!